Desde su nacimiento en 1960, el Internet o la Red Mundial de Comunicación ha experimentado muchos cambios. Para hablar de este tema, tres expertos internacionales se reunieron en la charla Desafíos del Internet Actual, organizada por el Centro de Informática de la UCR. Uno de los temas fue el acceso abierto al Internet y la labor que ha realizado en este campo The Internet Society, organización sin fines de lucro dedicada al desarrollo mundial del Internet. Nuestra región no está suficientemente involucrada en temas de desarrollo de Internet. Entonces esta charla tenía como objetivo mostrarles cuáles eran esas oportunidades que había para involucrarse en los temas de Internet, especialmente en los temas técnicos. Uno de los temas que tratamos es el Internet Engineering Task Force, el IETF, que es donde se discuten los próximos servicios y los protocolos de Internet. Otro de los expertos fue Fred Baker, quien trabajó para Cisco Systems. Su charla se enfocó en el Internet de las cosas, o el uso del Internet para realizar tareas de forma automática. Es básicamente crear un equipo o sistemas que hablan de máquina a máquina, sin un ser humano en el grupo. Históricamente, usted usa la web y nota alguna máquina que encuentra algo, y usted es el humano en el grupo. Siempre hay un ser humano haciendo algo, pero ahora es más común encontrar timbres o interruptores que funcionan de forma autónoma. Otro de los temas fue el uso de Internet segura y estable, a cargo de Roberto Sicileo, responsable del programa Seguridad y Estabilidad en Internet de Latin America and Caribbean Network Information Center, LACNIC. Estuvimos hablando de dos pilares básicos de la seguridad y estabilidad en Internet, que son el sistema de enrutamiento, que es cómo llegan los paquetes desde un equipo a otro en Internet, por ejemplo, desde nuestra computadora, cómo va el tráfico hasta el destino, hasta una página de Internet. La charla fue organizada por el Centro de Informática de la UCR, con el fin de capacitar a estudiantes y funcionarios de la UCR con los nuevos hallazgos y tendencias del Internet.